Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. El viernes fue la fecha tope para el cierre de casinos y salas de juego allí en Ecuador mediante esta consulta popular que había lanzado Rafael Correa el año pasado. ¿Cómo surge esta propuesta? Sí, así fue. A mediados del año pasado se hizo una consulta popular que consistía de 10 preguntas, de las cuales 5 eran netamente políticas referentes al manejo de medios, de comunicación y otros ámbitos. Y otras 5 eran de relleno, donde se sabía que el popular de la gente iba a votar a favor de Correa y entre las cuales estaba la consulta de si cerrar o no los casinos. Entonces, bueno, ganó el sí y de a poco se fueron cerrando. Las salas de juego hace bastante ya se cerraron y el viernes era el día tope para que cierren los casinos. Bien. En el ámbito del póker, que es donde vos estás involucrado, ¿qué repercusiones hubo, qué comentario hay de la gente? Mirá, es bastante dramático el tema porque, de alguna manera, si bien el póker no está tan desarrollado como puede ser en Argentina, los lugares para jugar obviamente están totalmente acotados, no habría donde jugar más que en algún lugar clandestino, si querés. O, bueno, en el caso que tenemos vínculos con salas online que están operando en Ecuador, de alguna manera nos beneficia, como es mi caso, pero más allá de eso, de ninguna manera nos parece que el vivo tenga que restringirse en una totalidad como está ahora. Bien. Estamos hablando, según la cifra que nosotros estamos manejando, unas 3.000 personas desempleadas, ¿puede ser así? Sí, sí. El problema del desempleo es que, para que te des una idea, el sueldo mínimo en Ecuador es de 280 dólares. Ya, un empleado de casino gana alrededor de unos 700 dólares. Entonces, por más de que hagan, generen trabajos y demás, el empleado que está en casino y que tiene un ritmo de vida X acorde a su ingreso, no va a poder conseguir tan fácilmente un sueldo de lo que estaba ganando. Entonces, su nivel de vida, su costo de vida, obviamente se ve totalmente afectado. Claro, por supuesto. Ese es el problema. También habíamos leído que se iban a capacitar a los distintos empleados del casino para tener nuevas oportunidades laborales, pero claramente es como vos lo acabas de mencionar. Claro, ese es el tema. Obviamente, tenemos amigos en el ámbito y nos cuentan que han publicado capacitaciones para hacer cursos, bolsas de empleos y demás. Pero claro, dicen las capacitaciones, ok, todo bien, pero después hay que buscar empleo. Y después los empleos no le pagan más de 300, 350 dólares, siendo que ganaban 600, 700, 800 dólares. Sí, sí. Entonces, ese es el problema. Y la gente que ha sido de los casinos, ¿qué reacción tuvo respecto a esto? Porque, bueno, así como hubo gente que votó en contra, gente claramente lo consumía. Mira, más allá del póker, o sea, creo que hay un gen de casino, ¿no? Hay un gen de casino, unos se vuelcan como nosotros a lo que es el póker, que no pasa tanto por la apuesta. Otra gente se vuelca a las máquinas, otro a los paños. Y nosotros tenemos la concepción de que cada uno es libre de gastar su dinero como más le parezca, si para algo se lo gano, ¿no? Entonces, fue muy dramático, repito, porque, por ejemplo, en uno de los casinos más grandes, en Monte Carlo, que gente de muy buen nivel y no tanto y lo que fuere, era impresionante porque estaban llorando, literalmente. La gente lloraba al momento en que fue el último minuto del casino, que pidieron, por favor, que vayan a las cajas a cambiar sus fichas. La gente lloraba. Sorprendente. Porque hay gente, por ejemplo, la señora, ¿viste? La señora jubilada o la señora que ya está en una edad de que no hace nada y se juntan con sus amigas a tomar el té, se iban a jugar a las máquinas y eso era su vida, ¿entendés? Y allá había un montón de gente de que la gente juega al póker, salía del trabajo, se iba ahí y hay gente que es, de alguna manera, sin que sea vicio ni mucho menos, es como el Tano que le gusta ir a su cafetina a tomar un café con los amigos. Hay gente que le gusta ir a jugar un rato al póker y eso lo pierden, ¿no? Claro. Te hago una última pregunta cortita. Quiero que me digas qué pasa ahora con la inversión que han hecho los casinos. Mirá, en ese caso hubo un año de previsión. Entonces, lo que vos ibas viendo en los casinos es que a medida que se iba acercando la fecha, más allá de la inversión y su proyección económica y demás, que cada uno... Supongo que ya a esta altura ya el casino estaba dando ganancias. No es que había casinos que acababan de abrir y invirtieron 20 millones de dólares o 10 millones de dólares y la tenían que recuperar. Los casinos vienen abiertos hace muchos años y las operaciones vienen hace bastantes años. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, como que en ese sentido estaba cubierto. Pero lo que sí vos veías es que iban minimizando el riesgo. Vos empezás a ver que los niveles de las mesas iban bajando, que las apuestas máximas las iban reduciendo. Por las dudas, llegan cuatro chinos y te invocan 200 mil dólares y eso sí le podía haber afectado. Y vos veías que, por ejemplo, ya no había fichas de 100 dólares. La ficha más grande que había era de 25 dólares en los últimos tres meses. Entonces, así fue bajando, bajando el nivel de apuestas para que la varianza del casino, la fluctuación que pueda llegar a tener, en el caso de que sea negativa, no le afecte demasiado. Claro. Esto, claramente, y bueno, no es agradable decirlo, pero abre una puerta a lo que puede llegar a ser el juego ya de manera ilegal. Totalmente. Ese es el gran problema. En vez de legislarlo como corresponde y cobrar impuestos y dirigir los impuestos hacia un bien social o lo que fuere, lo que se está haciendo es generar clubes clandestinos, juegos caseros, que eso... Vamos a ser sinceros, la gente no va a dejar de jugar porque no existen los casinos. De alguna manera se los van a rebuscar, ¿entendés? Entonces, eso es el problema. Genera mucho más complicación operativamente a nivel policía, gubernamental y lo que fuere. Tiene que salir a buscar esos lugares, o sea que también es una pérdida. Es una inversión de recursos en algo que no tiene sentido, si estuvieran los casinos. Entonces, así es el gran lío que se está armando. Y además, como yo digo, a nivel político es una cosa rarísima porque el día de mañana viene el sucesor de Correa, llama a Cilsa y le dice, mirá, te doy cinco casinos en todo Ecuador, tenés que poner X plata. Claro. Y se financia la mitad de la campaña con solo esa transacción. Entonces, es rarísimo lo que se está haciendo. Y así todo, si vas a analizar vas a ver un montón de situaciones que también son raras, no en las casinas, sino en otros ámbitos. Pero bueno, así estamos acá en Ecuador. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por todo este panorama más que extenso que nos diste y muy completo. Ya. Te agradezco, Manuel, por el llamado y cuando quieras acá estamos, ¿no? Así pasaba Juan Manuel Pérez Rueda desde Ecuador, dándonos, como dijimos, un panorama muy completo de todo lo que se está viviendo allí en estos momentos con el cierre de los casinos y salas de juego en Ecuador. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Llegamos al final del programa del día de hoy. El tercer bloque es dedicado completamente a lo que sucede en Ecuador en estos momentos. Nos reencontraremos mañana con muchísima más información del mundo del póker y con todo lo que nos quedó pendiente el día de hoy. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.